Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ocultar columnas en Excel. Veréis que es muy sencillo. Esto es válido y sirve por si queréis ocultar una columna entera pero no la queréis eliminar. Hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Nos iremos a la letra de la columna que queramos ocultar y una vez estemos encima pulsaremos doble clic o botón derecho si utilizáis Windows. Ahora pulsaremos encima de ocultar. Como veis ya ha desaparecido la columna A. Ahora si la queréis mostrar otra vez nos iremos a la barra verde que aparece justo al lado de la B. Volveremos a pulsar doble clic o botón derecho y pulsaremos encima de mostrar y volverá a aparecer. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.